El ataque a los medios se continúa con el de la prensa. Eso es lo que lentamente va, corruyendo lentamente la democracia del gobierno. Y es lo que sin duda hoy sentimos que tenemos que preservar, especialmente la generación joven, que es la que debe mirar hacia su futuro. Y que estas garantías de la libertad son, sí, dignidad cívica, son libertad de expresión del pensamiento, son libertad religiosa, son tolerancia, pero son también prosperidad. Porque hoy, pese al extraordinario viento de cola que no ha cesado, que no ha cesado, porque ahora a veces se dice ha cesado el viento de cola del mercado exterior, ¿de qué están hablando? Con la carne hace 4.000 dólares y con la leche de cola 4.600 dólares. Acá, el viento de cola, sí, la prosperidad que nos vino de afuera, sí, lo que se ha terminado, sí, es la posibilidad de seguir despilfarrando del gobierno para justamente usar abusivamente esos medios y conquistar o someter, por dicho, la conciencia cívica y la libertad espiritual de lo que más necesita la libertad y la libertad espiritual. Tenemos que mirar hacia el mundo. Este partido es el futuro. Nuestro pasado simplemente es nuestro aval. Todos los días se habla de justicia social. Desde esta casa se hizo hace 100 años la ley de 8 horas y la ley de accidentes de trabajo. Y hace 70 años los consejos de salario no disponen a hacer la panacea y que son el gobierno de la mesa. Y sin ir más lejos, acaban de redescubrir nuestras escuelas de tiempo completo y en los dos países. Nuestros países también nacieron en el primer gobierno. Esos han sido los caminos de redención social de nuestro país, que creemos en la justicia social, no en el abuso del Estado, ni en las palabras de continuación, que el gobierno pretende vederse un poco en práctica.